La palabra tiene la palabra la diputada Graciela Ocaña. Gracias, señor Presidente. Bajo un pomposo título, Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, se esconde, este proyecto esconde, entre otras cosas, una suspensión de la cláusula de movilidad jubilatoria, un aumento sustancial de impuestos para los sectores productivos del campo y de la clase media, y una relajación de los controles del Estado. Creo que esa es la síntesis de esta ley, señor Presidente. Yo quiero referirme a algunos aspectos, por ejemplo, a la emergencia sanitaria. Todos, la verdad, que estamos de acuerdo en que la salud está en crisis, pero también quiero recordar que la salud está en emergencia desde el año 2001. Y la verdad que las leyes de emergencia no han cambiado la crisis de la salud. Siguen estando con una enorme situación de déficit que aquí varios diputados preopinantes lo han manifestado. La preocupación es que uno hubiera esperado que quizás más que una declaración de emergencia sanitaria, esta ley incluyera medidas concretas, medidas concretas que los que estamos en salud sabemos que son necesarias como para resolver los problemas del sector, como desgrabaciones, prórrogas de algunas de las medidas del gobierno anterior que fueron impulsadas y que creo que mejoran la situación, como por ejemplo, compensar cargas sociales con créditos fiscales. Lo que vemos con preocupación también es que esta emergencia se refiere mucho al tema de los medicamentos. Valoramos el observatorio de precios, todos sabemos lo que han aumentado los medicamentos. En los últimos dos años prácticamente han duplicado la inflación. Pero también, y la autorización, nos preocupa la autorización general de las compras por encima de las normativas legales y en contra, digamos, de los niveles de transparencia con mucha discrecionalidad. Yo quiero recordarles, ya lo comité al momento de tratarse del plan de inmunizaciones. En el marco de estas emergencias, el Estado firmó un convenio con laboratorios para comprar vacunas. Desde el 2010 acá se compraron unos 78 millones de vacunas. Lo cierto es que cuando uno va a ver a cuántos argentinos se inmunizaron, solamente se inmunizaron el 48 millones, es decir, que el 40% de las vacunas que se compraron bajo estas modalidades fueron destruidas, no fueron colocadas argentinos y en definitiva lo que ha generado fue un enorme negocio para algunos laboratorios y creo que esto está muy lejos de la concepción de una emergencia. También me llamó mucho la atención que en el marco de esta emergencia y de mejorar el precio de los medicamentos no se hubiera, digamos, manifestado el tema que creo central que es el de los laboratorios públicos. Hay una red de laboratorios públicos que puede contribuir mucho a bajar los precios de los medicamentos y en eso creo nada dice esta ley. Y también lo que vemos con preocupación es el tema de cobertura PAMI de medicamentos, aquí se dijo que se van a garantizar gratuitamente los medicamentos por los que ganan la mínima. Yo con todo respecto le sugeriría al Presidente de la Nación que ponga en vigencia la resolución 337 que nosotros en su momento en el PAMI tomamos y que básicamente cubría a que tenía mayor gasto de bolsillos del 5% de medicamentos que daban los medicamentos gratis. O que por lo menos deje la actual norma en vigencia que autoriza a recibir medicamentos gratuitos por el PAMI aquellos que tienen un ingreso de hasta 21.100 pesos, que no le bajemos esa cobertura a los viejos porque esto me parece que es otra falsa promesa que se está haciendo. Por último, Presidente, quiero referirme brevemente al tema previsional. Aquí se ha hablado mucho, la verdad que esto es el tema nodular y central porque implica reducir en dos puntos el déficit del PDI que tenemos actualmente y lo van a pagar nuestros jubilados. Yo lo que quiero decirle a los jubilados es que esta suspensión y para que lo entienda tiene que ver porque la movilidad que se votó en el 2017 de aplicarse en el 2000, claramente lo favorecería. Aquí el diputado Petri lo explicó, yo traje aquí un cuadro donde muestra claramente a dónde llegarían las jubilaciones con la fórmula actual y a dónde llegaría con las fórmulas pasadas. No hay bono que pueda justificar esto. Y yo le pediría a la bancada oficialista que garantizara que como mínimo los jubilados van a recibir lo que le corresponderían por esta movilidad. La verdad es que ayer me preocupó algo que dijo el Ministro, que nos hablaba de privilegio, que es jubilado de privilegio. Yo le quiero decir que los privilegiados no son ni los maestros, ni los investigadores, ni los excombatientes, ni los que cobran una pensión universal, ni los jubilados que ganan más de 20.000 pesos. Los privilegiados son aquellos regímenes jubilatorios que hay en el Estado y nosotros queremos discutirlo en serio, esos regímenes, como lo hicimos en la provincia de Buenos Aires, donde María Eugenia Vidal eliminó las jubilaciones de privilegio que existían en la provincia. También estamos dispuestos a discutir la reducción del costo de la política de la Argentina, pero no queremos bajo ningún punto de vista que aquellos que ha construido la patria, que han aportado 30 o 40 años con su trabajo a la construcción de la Argentina, sean considerados privilegiados o se los prive de derechos que tienen. Por eso, Presidente, no vamos a votar esta ley. Muchas gracias, pido autorización para insertar. Gracias, diputada.